Oh, dios macaque. Ah, tú eres bueno en esto. Ah, ¿qué? Ash, tú eres realmente bueno en esto. ¿Te gusta esto? Ah, oh, sí. Eso. No lo puedo creer, estoy realmente cansado. Eso fue realmente intenso. Es en serio, lo que dijiste, de ti, que piensas que soy bueno en esto. No creo que lo seas realmente. Lo que quiero que me expliques es cómo lo hicimos por novena vez. Oh, si te gustó tanto, podemos ir a la décima ronda. Detente ahí, quien dijo de una décima ronda. Estoy cansado, además solo necesito descansar un rato y luego. Wow, él se quedó dormido al instante. No recuerdo cuándo fue la primera vez que hicimos esto. Pero, se siente como si fuera la primera vez. Tu dulce aroma. Pero, ¿qué estoy diciendo? Porque todavía te amo. Aunque también me cuesta admitirlo. Creo que todavía te amo. Será mejor que te vayas antes de que llegue. Música Gracias por ver el video.